El gobierno de Michoacán se mantendrá al margen pero vigilante de que se aplique la ley en las acciones que realice la PGR. Con relación a las investigaciones sobre la reunión que sostuvo Rodrigo Vallejo conservando Gómez Latuta, señaló el secretario de Gobierno Jaime Darío Seguera. El Estado estará siempre respetando la acción de la Procuraduría General de la República y estaremos puestos para coadyuvar con que se lleven a cabo de la mejor manera cualquier tipo de consideraciones en este tema. Ante la aparición del video de Rodrigo Vallejo Mora conservando Gómez Latuta, el encargado de la política interna de Michoacán dijo que el gobierno encabezado por Salvador Jara actuará con cero impunidad sobre el actuar de cualquier funcionario. ¿Cero tolerancia a la impunidad en el caso de funcionarios, esclistas o incluso de otros partidos políticos? Claro que sí, Juan Pacheco. Jaime Darío fue entrevistado en el marco del 203 aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.